En un entorno en donde predominan el machismo, la indiferencia, la ignorancia y la pobreza, las protagonistas de esta película son víctimas de trágicas cadenas de violencia, situaciones de injusticia y de falsos caminos. Nos hace recordar que las zonas escolares no son solo eso, sino que son lugares en los que se desarrollan nuestros primeros círculos sociales y no les damos la atención e importancia que merecen. Se nos olvida que lo que vivimos en esas etapas marcará nuestra manera de ver la vida. Una película estrenada hace 20 años, pero desgraciadamente sigue siendo la realidad actual para muchas mujeres. Las adolescentes tal vez son otras, pero el problema sigue siendo el mismo. La película estrenada en el 2001, dirigida por Maris Sistag, protagonizada por Jimena Ayala en el papel de Jessica, Nancy Gutiérrez en el papel de Miriam, María Rojo es la mamá de Jessica y Arcelia Ramírez como la mamá de Miriam. Nos presenta la historia de Jessica, una chica de 15 años que vive en una casa de apenas dos cuartos en un barrio pobre de la capital, junto a su madre, su padrastro y sus hermanastros. A causa de las circunstancias y la violencia sistemática que vive por ser mujer marginada, toma una actitud violenta a la defensiva y rebelde. Fue expulsada de su antigua secundaria y se transfiere a un nuevo colegio donde conoce a Miriam, una joven que, si bien no tiene lujos, no le hace falta nada esencial. Contrario a Jessica, que por su condición no tiene acceso a por lo menos útiles escolares necesarios. Oiga ma, me pidieron unos útiles. Pues nuevos no hay, así es que lleva a los que tienes. Pero desgraciadamente es una amistad que termina en tragedia y de eso vamos a estar hablando en este video. Esta película es definida por su directora como La historia de la entrañable amistad de dos niñas rota por la incomprensión de los adultos. La cinta nos introduce al mundo de personajes femeninos muy complejos. Tal es el caso de las madres y la relación con sus hijas, que dan pie para explorar las profundas raíces culturales en la normalización de la violencia contra la mujer en nuestro país. Mismas raíces que conducen a Jessica por una senda de autodestrucción a medida que la rabia, el dolor y la frustración van amedrentando su estado físico y psicológico al no sentir que podría ser arropada por nadie en su círculo cercano a causa de injustas leyes morales alrededor de las mujeres. A pesar de ser una película que aborda el tema del abuso sexual, no cae en la trampa de vender a sus actrices mostrando la escena tal cual, así cruda. Y según la propia directora de esta película, dice que está abordada con profunda humanidad, respeto y sensibilidad. Pero de esta escena en específico vamos a hablar más adelante en el video. El perfume está presente en tres puntos claves para la película. La primera aparición la hace en el cabello de Miriam. Jessica lo huele y queda fascinada con el olor y con esto se desarrolla el primer encuentro entre estas dos amigas y con esto empieza a fortalecer su amistad. La segunda aparición es en el mercado. Cuando Jessica intenta robarse el perfume y terminan agarrando a su amiga quien tuvo que pagar el perfume, entonces esa amistad empieza a ir en decadencia. Y la última aparición la hace cuando Jessica llega a su casa directo al baño porque se siente sucia y marcada y es cuando todo colapsa. El perfume se rompe y con él el lazo que existía entre Jessica y su madre. Estos tres momentos son clave para la película y hay un antes y después de estas escenas totalmente. Está muy... está muy marcado. ¿Qué calor está haciendo? Dios mío. Es claro que para Jessica el perfume significa tranquilidad, que todo está bien. Es como si curara sus impurezas, pero también significa Miriam. Oye, ¿pues lo raro? No, ¿por qué? Por ahí vamos. Cuando Jessica entra a la casa de Miriam por primera vez, a pesar de que no tiene lujos, es mucho más de lo que ella posee. Fruta, un refri con comida, dulces, perfumes, fotos familiares, y no puede creer que tenga una paleta de dulce de adorno. Pero lo que más le llamó la atención es la tina. ¿Y qué me ha echado de bañarme? Y esta escena le costó a Marise una clasificación que ella considera injusta, pues la película terminó en clasificación C, es decir, para mayores de 18 años. Mientras que ese mismo año, en el 2001, se estrenaba la película de Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, y esta tuvo una clasificación de B15, para mayores de 15 años. Pese a que en esa película hay desnudos, hay alcohol, hay tomas sexuales, incluso los protagonistas comparten intimidad. Contrario a perfume de violetas, en el que las protagonistas solo comparten un baño. Cittach consideró ridícula la disposición inicial, ya que siempre ha defendido la postura de que perfume está dirigida a un público adolescente con el fin de ventilar el tema de la violencia sexual contra las mujeres jóvenes. Y con la clasificación C, se habría dado el caso de que las protagonistas Jimena Ayala y Nancy Gutiérrez no habrían podido entrar a ver su propio trabajo. A veces parece más una censura que una clasificación. Maris Cistach. El cine representa muchas veces la moral de una sociedad y nuestras sociedades son profundamente machistas y bueno, el cine por muchos años ha representado la madre santa o la puta. Ya no hay ningún respeto, Miriam, ninguno. El filme nos muestra a la mamá de Jessica y a la mamá de Miriam como las malas de alguna manera, que no escuchan, que no las entienden, etc. Pero también nos muestran en distintas escenas cómo son violentadas por los diferentes hombres que hay a sus alrededores. Como vimos en la película, la mamá de Jessica la violenta constantemente. En el caso de la mamá de Miriam nos la ponen como la que no quiere que esta amistad siga. Sin embargo, más adelante nos damos cuenta que lo hace para protegerle a lo que ella conoce del mundo. Tal como nos lo muestra metafóricamente en esta escena. Ella, dedicada al trabajo, acomoda lentamente los zapatos en su lugar y regresa con la misma delicadeza. Pero cuando ve a su hija triste detrás del cristal, la atenta empleada se va y se abre paso entre los zapatos para llegar a su hija. El problema es que Jessica no es su hija y como es aún más pobre que ellas, pues la ve como un peligro para Miriam. Bueno, ahora vamos a hablar de Jessica, la protagonista de esta historia y si les soy sincera, la verdad, esta película me jugó un muy mal cuerpo después de verla. Jessica es una morra totalmente abandonada por la sociedad. Entonces su familia la violenta, su padrastro violenta, su madre, que ella a la vez violenta a su hija. Le exige solo a ella los trabajos domésticos. No le importa que ella haga sus tareas o que en general se eduque bien. Y hace en general todo lo relacionado a la crianza y a los labores domésticos. Pero el que más se aprovecha de ella es su hermano, que no solo abusa de ella en la casa con las tareas del hogar que a él le corresponden, sino que también saca provecho económico. Y es aquí cuando la película nos muestra el triste destino de muchas morras marginadas y pobres, que es la explotación sexual. Su hermano Jorge, junto con un camionero para el que trabaja, planearon secuestrarla para que el camionero pudiera abusar, secuestrarla. Y para esto, el chofer le pagó. Y es una situación en la que la protagonista ya había sido avisada, porque hay escenas anteriores en las que se le ve a su hermano comentándole sobre los tenis que quiere, o el chofer llegando a acosarla. Sin embargo, no pudo hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque, como se lo comentó a su amiga Miriam después de este primer ataque, si ella decía algo, no le creerían. Y lo que dice la directora sobre tratar este tema con mucho respeto y delicadeza, yo lo veo muy bien logrado, porque a pesar de que es una escena muy fuerte de asimilar, no se muestra a la víctima gráficamente en esta situación. Ya que la directora piensa que sería otra manera de revictimizar, además de estar arriesgando la integridad física de las actrices de esta película, que son menores de edad. Bueno, en ese momento eran menores de edad. Los gritos de ayuda, desesperación y de rabia de Jessica son suficientes para causarnos un nudo en la garganta y querer llorar. Y nos deja con una toma de las cosas en el suelo de ese viejo camión, la libreta, su brillito labial y todo el brillo en general que ella guardaba en su moral y en su vida. Porque si bien Jessica era una morra que se le veía siempre a la defensiva, rebelde por levantar la voz ante cosas que a ella no le parecían justas, también guardaba muchas ilusiones. Otra película que también trata temas de explotación sexual es Las Elegidas del 2014 y dirigida por David Pablos. No, no sé si sea David Pablos. En el que nos relatan historias de una chica que por amor termina en una red de tratos de blancas. La menciono y la recomiendo porque al igual que esa película, está muy bien tratado y cuidado el hecho de proteger a las actrices menores de edad. Y a pesar de que en esa película la protagonista es abusada constantemente, no nos muestran nunca esa escena. No nos muestran detalles al respecto. En su lugar nos muestran las caras de los abusadores y de quienes se aprovechan de la situación de estas chicas. Hombres comunes, delgados, gordos, jóvenes, viejos, hombres de la vida diaria. Es una película de la que también me gustaría hablar próximamente en este canal porque además del tema que aborda, tiene una dirección de cámara que me llama mucho la atención. Y como ya mencioné anteriormente, Jessica es constantemente violentada, pero aún en esa situación puede violentar a alguien más, que en este caso es a Miriam. Inconsciente o por las circunstancias, pero lo hizo. Y aquí necesito aclarar este punto porque no pienso que sea justificable nada de lo que le pase a Jessica ni a ninguna de las mujeres que he mencionado en este video. Y para nada pienso juzgarse la situación porque en esta película, como en el mundo allá afuera, no vamos a encontrar a un único culpable porque es todo un sistema que encubre a violadores feministas y que mantiene a esos casos impunes a la gente pobre y a la raza marginada. Ahora vamos a hablar de Miriam porque pues, si ya vieron la película ya saben cómo acabó. Contrario a Jessica, es una chica inocente pero sobreprotegida por su madre. Su lazo más fuerte es con ella. Pero este lazo va cuestionándose a medida en que Jessica entra a su vida. Pues por defenderla, tiene que ocultar cosas y mentir por petición de su amiga. Y lo peor es que son problemas que no deberían existir. Como el asco irracional que se tiene a los asuntos familiares como es en este caso el de la menstruación. O el preferir ocultar un abuso porque por vergüenza. O sea, aunque más adelante igual ella le dice, le comenta a su mamá, pero lo que hace es revictimizarla. Cuando las muchachas no se dan a respetar, les pasan cosas así. O peores. Esa muchachita es una buscone, no hay duda. Y si tú te sigues contando con ella, los hombres te van a tratar igual. Y le sacan cara de lo del robo de dinero. Aunque Jessica lo haya hecho porque su madre le está constantemente diciendo que no tienen dinero, que lo necesitan y que la iba a sacar de estudiar para ponerla a trabajar. Entonces sabemos que en esta última escena en la que se encuentra en el baño, al final Jessica totalmente abandonada quiere encontrar en Miriam todavía una amiga, pero ella asustada del mundo, asustada de lo que pueda pasarle, de lo que le dijo su mamá sobre el destino que tuvo Jessica, pues le pide las cosas que le quitó, que le robó. Jessica le responde que sinceramente no puede dárselas porque no le dice, pero pues nosotros sabemos que el dinero si ella se lo dio a su mamá, probablemente ya se lo hayan gastado y el perfume pues también lo rompió su mamá. Entonces ahí sí no puede hacer nada, no porque ella no quiera, sino porque ya no está, no puede hacer nada más. Entonces empiezan a discutir, empiezan a pelear. Y entonces es cuando pasa el trágico suceso. Jessica intentando salir de su realidad porque no sabe de qué manera manejar la situación, lo único que hace es irse a la casa de Miriam, recostarse y no sé, la verdad no sé qué pudo haber pasado por la mente de Jessica exactamente. nos deja con muchas preguntas, nos deja con muchas cosas por resolver, pero como les digo, no tiene un final feliz, no lo resuelve, no sabemos qué pasó después, cómo se levantó Jessica, cómo reaccionó su mamá, qué hicieron, sí, pero pues así nos deja esta película. Busqué en internet entrevistas sobre la película, pero no encontré ninguna de la época, pero sí encontré algunas más actuales de hace cinco o seis años. Y en ellas las actrices coinciden en que a pesar de ser una película de principios de los 2000, es una situación que sigue muy actual y que es una problemática que sigue vigente. Como personajes que actúan por miedo, la imposibilidad de las chicas a confesar o a denunciar el abuso, es una tragedia, es una cosa fuertísima la película. Fue una película que sí va más allá de épocas, de nacionalidades, o sea, creo que es una película que retrata muy bien un momento de fragilidad del adolescente y de fragilidad social también. La situación de pobreza va en aumento. Las injusticias sociales son un cartel que se busca a diario en el inicio de Facebook. Las excusas para abusar de la gente son muchas. Las revictimizaciones siempre salen cada que nos atrevemos a levantar la voz. Voy a terminar este video hablando de algo más amable que es la dirección de cámara y las canciones que ambientaron esta película que están súper bien elegidas. Es que si algo me gustó muchísimo de esta película fueron las canciones porque le dan un toque especial, la verdad. A lo largo de la peli podemos ver varios símbolos, no solo el perfume, como las fotos de estas dos amigas que son las que sus compañeros usan de excusa para acercarse a ellas y molestarlas como método de líque. A causa de este conflicto, Jessica termina castigada al rayo del sol y su compañero totalmente impune. Ahí se fue, bien gracias. Mientras esta amiga se quedó, la verdad, no sé en cuánto tiempo, pero se ve que bastante porque está roja e incluso está a punto de desmayarse. La verdad, no sé qué clase de tortura es esta. Que quede constancia que en el 2000 las figuras de autoridad le hacían estas torturas a sus alumnos en el 2000, hace 20 años. O ponerle tapitos en las rodillas sin mencionar los tradicionales tablazos en las manos y en las nalgas y donde cayera. Muy medial todo. También está el camión verde donde trabajaba Jorge, el hermano Abuzón, que siempre lo vemos detrás de ella, acechándola como si fuera una bestia tras su presa. Este es también el tema del compañero de la mamá de Miriam que también es tratado con mucho respeto a esta escena. Lo máximo que llegamos a ver es este güey manoseándola y acosándola, tocándole las piernas y tal. Y lo demás son Miriam enojándose porque llega tarde de su trabajo o la composición de la escena en la que solo se ve las siluetas sin mostrarnos nada anterior, pero dejándonos claro que algo pasó ahí porque pues nadie se pone los calzones y se puede trabajar, ¿verdad? Pero sin duda para mí lo mejor de este filme son las canciones. La banda sonora de esta película es muy variada, son canciones muy pop, pero también hay otras con un estilo de ska y un estilo muy propio de los 2000. Las melodías acompañan perfectamente en sintonía los pensamientos y emociones que los personajes van teniendo. Y mis tres favoritas que tengo en mi lista de reproducción porque no hace mucho miré la película y la verdad es que sí me quedé muy fascinada. Son Niña Pedigree que es la primera que aparece en Olor a Miriam pues es la que sale después de que ellas se conocen y pues es una niña que se podría decir está un poquito mejor acomodada que Jessica. Si tu boquita fuera que sale cuando las chicas empiezan a relacionarse más con sus compañeros y empiezan a experimentar cosas. Y por último pero es la que más me gusta de todas es Monstruo Verde que se desarrolla cuando Miriam así la Jessica después de todo lo que pasó la acompaña la escucha la pone cómoda y para sacarla de sus pensamientos negativos empieza a bailar esta canción. Si quieren escucharlas les dejo una playlist abajo en la descripción de la banda sonora completa ahí ustedes escogen qué canción quieren escuchar esas tres que les mencioné están entre las primeras igual que ya que andan por ahí en la caja de descripción les agradecería mucho si me dejan un like si me comentan qué otra película les gustaría que analizara o hablara sobre ella y también dejarme una suscripción porque ya casi llego a mi primera meta que son los mil suscriptores y tengo que hacer mención honorífica a la canción de el corrido de la paloma valiente porque supo agregar un tinte cómico a la situación tan fuerte porque básicamente la paloma valiente es Jessica en toda la película hasta aquí este análisis cualquier duda sugerencia o comentario se acepta mientras sea dirigido desde el respeto y la empatía gracias por interactuar con el video gracias por compartir el video con sus amigos y en sus redes sociales y nos vemos en el próximo si esta boquita fuera de chocolate yo me la pasaría bate que bate yo me la pasaría bate que bate bate que bate el chocolate 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 ¡Late!